La Grecía Salentina La Grecía Salentina Elementos arquitectónicos característicos de la cultura rural El Campos Ternatese es una guirnalda de colores y aromas del Mediterráneo Un paisaje rural que atestigua la tenacidad de la gente del sur De hombres y mujeres que a lo largo de los siglos Han formado una tierra áspera Para hacerla rica y fructífera de trigo y aceitunas La historia de la antigua sociedad agrícola Vive de nuevo en las formas arquitectónicas de las granjas Edificios rurales típicos del Salento Que en el pasado representaban verdaderos centros productivos En el pueblo de Esternatía La granja Kiko Rizzo merece atención Un centro de producción que data del siglo XVIII Y una antigua estación de correos para montar a caballo Las granjas se caracterizaron por su poderosa estructura defensiva Para garantizar la protección de las pequeñas comunidades rurales Que operaban dentro de ellas Comparables a las unidades de producción autosuficientes reales El patrimonio pastoral es evidente en el panorama Que se extiende entre el pueblo de Esternatía Y el municipio de Soleto En el valle llamado Lacu del Capraru Utilizado en el pasado para regar los rebaños Hacia el pueblo encontramos la abundancia Y la presencia constante de espacios verdes Incluso dentro de la ciudad De hecho, el territorio tiene un gran parque urbano Ubicado en el noreste del pueblo Y equipado para el tiempo de ocio Para niños y familias La piedra de leche Todavía extraída de las canteras A pocos kilómetros de Esternatía Y como en el pasado Utilizada en la decoración y la construcción Conjuga el paisaje natural Con el centro habitado La exquisita piedra caliza La encontramos en su triunfo Por las calles de la vieja ciudad En espacios armónicos Que dominan el paisaje urbano En pintorescos rincones Donde vive la presencia auténtica De la cultura gricosalentina ¡ UFC nosotre! ¶¶ ¶¶ F68 ¶¶ ¶¶ Gracias.